Vieron firmemente su lucha por recortar su espacio, un espacio que se llamaba... ...y le ven ahí... ...su familia, su secto. Por lo tanto, hicieron resistencia hasta a estos invasores que llegaban acá. Pero un día, una gran invasión, murieron muchos de estos pajaritos. Y murió un pajarito muy joven, que era el que luchaba firmemente por recortar a sus familias. Este pajarito se llama... ¡Llama seician de unaoya guarida! ¡Llama, tranquilo! ¡Llama, tranquilo! ¡Llama, tranquilo, tranquilo! No, 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 no.